Casandra Chonave Cuale adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morata Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás unas gotas de lluvia ¿Y para qué llorar por ti? Si tu amor no vale nada Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás unas gotas de lluvia ой Ty No vives sin mí No vives sin mí No vives sin mí No vives sin mí No son made blew Ssin mí No son made our world La tempestad Mensajes Y